Muchas gracias por la invitación. Obviamente me habría dado mucho gusto que uno de mis colegas o de mis compañeros profesores o investigadores me hubieran invitado a este seminario, pero me dio mucho más gusto cuando vi que se trataba de estudiantes. Así que muchas gracias al comité organizador por esta amable invitación. Me pidieron que hablara del tema de vacunas y me propusieron, bueno, y decidí que el tema fuera vacunas y metabolismo. Y ahora van a ver por qué. Mi nombre es Francisco Javier Sánchez García, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del Instituto Politécnico Nacional. Y la siguiente, por favor. He dividido esta presentación en cuatro aspectos. Vamos a hablar un poco de antecedentes históricos, de los tipos de vacunas que hay, las vacunas en desarrollo, algún ejemplo, y vacunas y metabolismo, que es el último tema y que es realmente el tema del cual quiero hablarles hoy. Van a encontrar mucha información sobre los tres primeros temas y quizá encuentren menos sobre el último. Y por eso me interesaba más hablarles de esta cuarta parte, porque es lo que está en este momento en desarrollo. La siguiente, por favor. Bueno, si ustedes ven los libros o diferentes artículos van a encontrar aseveraciones como que Edward Jenner inventó la vacunación en 1796. Otros autores dicen 1798. Pero bueno, Edward Jenner inventó la vacunación en 1796 porque introdujo una nueva técnica en el Reino Unido, que es la inoculación de la viruela vacuna, para conferir protección contra la viruela humana, 1796. La siguiente. Pero antes de Jenner, de 1796, tenemos otra protagonista de esta historia, que es Lady Mary Mortley Montagu, quien era la esposa de un embajador del Reino Unido en Turquía. Y ella había observado que en Turquía utilizaban una técnica para prevenir la viruela. Esta fotografía se encuentra en la librería de la Wellcome. Y la siguiente, por favor. Y esto estaba ocurriendo años antes de Jenner. En 1717, en esta carta que dirige Lady Montagu a una de sus, bueno, a una de sus amigas, y toda la correspondencia, o buena parte de la correspondencia de Lady Mary Montagu está también en la Wellcome Library. En esta carta, y puse en negritas lo que me interesa que vean, es que se refiere a que la viruela es fatal y es muy general entre nosotros, se refiere entre nosotros a los ingleses. Y aquí, es decir, en Turquía, es totalmente, no provoca ningún problema gracias a la invención del ingrafting, que es como le llamaban los turcos a esta técnica. Y entonces, le narra cómo se lleva a cabo este procedimiento y dice que viejas mujeres vienen con un platón, con materia que es pulverizado de lesiones de viruela y las inoculan en las personas. Y las personas que han sido inoculadas de esta manera se protegen de la, bueno, del smallpox en inglés. Pero este es en 1717, muchos años antes que la invención de la vacunación. Pero todavía antes, la siguiente, por favor. En los años 900 y 1000 de nuestra era, los chinos fueron los primeros en desarrollar este método de vacunación, alrededor del siglo X, y esto se desarrolló para abrir la viruela, que en ese momento, en la Edad Media, era muy común en Europa y en Asia. Y entonces, los médicos chinos descubrieron que cuando las personas sanas eran expuestas a lesiones de pacientes con viruela, estos se protegían, o si adquirían la enfermedad, los síntomas, las secuelas eran mucho menores. Y la forma más común en la que se hacía en este momento era por aspiración nasal. Hay fotografías muy interesantes donde se ve a los médicos con un instrumento que se parece a un oboe y le soplan este polvito a los pacientes. Y esta era la forma en la que se protegían. Entonces, esto es desde los años 900 o 1000 de nuestra era. La siguiente. Y qué bueno que los chinos tienen toda esta experiencia milenaria. Ya en el 900, en el 1000, ellos eran capaces de protegerse de las infecciones. Y ahora están frente a un nuevo reto. Y ustedes saben qué es esto, ¿no? Por supuesto. La siguiente. Y bueno, ocurrió en un país donde hubo una revolución que es capaz de construir un mausoleo para su presidente, pero que también es capaz de construir en 10 días un hospital. Y ahí está el hospital. Esta es de una fotografía del país. Van a construir un hospital en 10 días. Y esta es una fotografía ya del hospital, 10 días después. Y creo que él ni siquiera hizo apuestas ni dijo me canso, canso, ¿no? Pero en 10 días tuvo el hospital. Bueno, el presidente de China. La siguiente. Y otro aspecto interesante de este nuevo brote viral que me llamó la atención es que de los medicamentos que los chinos escogieron para, seleccionaron para contrarrestar este nuevo brote viral, están utilizando como una de sus herramientas, entre otras, el interferón alfa-beta-2b de origen cubano. Y entonces esto es interesante porque, bueno, primero debe haber alguna afinidad quizá política entre China y Cuba, pero también nos muestra cómo en un esfuerzo internacional Latinoamérica tiene un papel importante, en este caso es el interferón cubano. Y si ustedes leen un poco esa parte de la historia cubana, en los años 80 Fidel decidió que tenía que hacer un instituto biotecnológico y creó el Centro de Investigaciones Biotecnológicas en La Habana y uno de los principales productos que empezaron a desarrollar fue el interferón alfa-recombinante. Y bueno, es ahora uno de los medicamentos que se están utilizando para este brote de coronavirus. La siguiente. Bueno, entonces tenemos aquí la historia de la viruela a muy grandes rasgos. Entonces empezamos que en el año... ¿No consiguieron el...? No, bueno, ok. Este... Y no alcanza tampoco. En el año 900 mil, los chinos, después en 1717, Lady Mary Montagu, que de Turquía introduce en la Gran Bretaña este procedimiento inventado por los chinos, y años más tarde, en 1796, Edward Jenner descubre la vacunación. Vean todos los años que han pasado. Y en esta imagen está tomada del libro de inmunobiología que ustedes seguramente conocen, el libro de Janeway, la inmunobiología de Janeway. Está esta imagen donde nos muestra el número de países que tenían un caso o más por mes. Entonces está alrededor del 30 en 1965 y va disminuyendo rápidamente de tal forma que en 1980 se declaró ya oficialmente erradicada la viruela por la Organización Mundial de la Salud. Esta imagen la había visto muchas veces, pero ahora que preparaba preparaba esta presentación, me di cuenta en la tendencia que llevaba del 65 al 70 muy rápido y después como que se tardó un poco más. Entonces, pensé, ¿por qué? Primero, ¿qué pasó? ¿Por qué si teníamos ya toda esta tecnología desde el 900, 1000 y luego el 1796? ¿Por qué en 1965 todavía había países que tenían uno o más casos por mes y luego por qué disminuyó tan rápidamente? En solo unos pocos años de 30 países pasamos a cero países que tienen un caso o más. Entonces, ¿qué pasa un poco antes de 1965? y pues recordé la conferencia de Bretton Woods que fue del 1 al 22 de julio de 1944. El mundo iba saliendo de una guerra mundial, se reunieron las grandes potencias para establecer cuáles iban a ser las normas para las relaciones comerciales y financieras entre los países desarrollados y con el propósito supuesto o no de ayudar a todos los demás países para ayudar al desarrollo mundial. Y entonces, como recordarán, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se crearon a partir de esta conferencia. Hay por ahí un libro y una obra de teatro de Jorge Volpi que se llama El origen del mundo donde nos explica un poco lo que pasó alrededor de la conferencia de Bretton Woods y los dos grandes cerebros de esto, un inglés y un norteamericano, cómo llevó a la creación del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, yo no sé si esto realmente es lo que originó este cambio. Probablemente sí, porque el Fondo Monetario Internacional tendría que haber aportado dinero a los países en desarrollo para sus programas de salud y después, en los años 80 recordarán que venía la crisis de la deuda externa, que se convirtió en la deuda eterna a partir del Fondo Monetario Internacional. Ya, entonces, llevaba esta tendencia y si la tendencia iba a seguir así, pues para 1971 ya debería haber estado erradicada la viruela. Sin embargo, se tardó un poco más. Entonces, ¿qué pasó por aquí de 1969, 70, que la tendencia que iba muy rápido disminuyó un poco la velocidad en este programa? Y una de las cosas relacionadas con esto es que recordarán que en esos años estaba la Guerra de Vietnam y en 1971 Estados Unidos se salió de este acuerdo en el cual el oro era la referencia para las monedas y entonces cambiaron para que ahora la referencia fuera el dólar. Probablemente eso tuvo una repercusión en retrasar un poco estos programas porque Estados Unidos una gran parte de sus recursos se iban a la Guerra de Vietnam. No sé si eso sea cierto, o sea, lo pensé en ese momento. Seguramente hay quien estudia esto y bueno, una posibilidad y queda solo como hipótesis que esta disminución rápida se debió a la conferencia de Bretton Woods y que se retrasó un poco más por la Guerra de Vietnam. Solo una hipótesis, la verdad no lo sé. El punto importante aquí es que en 1980 la Organización Mundial de la Salud nos dijo o de manera oficial quedó erradicada la viruela del mundo. Entonces, con las vacunas es posible erradicar enfermedades. La siguiente. Obviamente, Jenner tiene un instituto. El nacionalismo y los héroes nacionales, etcétera. Entonces, Jenner tiene un instituto que se creó hasta el 2005 y vean lo que dice ahí, desarrollando vacunas innovativas. Este instituto Jenner está asociado a la Universidad de Oxford. Y esta es una vista donde no viene el nombre del Instituto Jenner, pero bueno, ese es el instituto. La siguiente. Y, de manera importante, ahora, esta es una nota de prensa del 7 de febrero de este año, donde el Jenner Institute firma un acuerdo con Advent, con la farmacéutica Advent, para desarrollar una nueva vacuna contra el coronavirus. Y está basada, la vacuna se llama como está ahí, disculpen que no puedo ver, pero ahí donde dice vacuna A, D o X, es el nombre de la vacuna, y está basada en un adenovirus que es transformado genéticamente para que exprese proteínas que están en la superficie del virus, con la idea de generar anticuerpos que puedan neutralizar la infección viral. Entonces, este instituto, Jenner, ha firmado un acuerdo para producir en grandes cantidades esta vacuna. Ya tienen, por lo que leí por ahí, ya tienen las primeras mil vacunas para ser probadas ya en el campo. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien. No solo en el fútbol, Francia e Inglaterra siempre han tenido una relación muy interesante de amor y odio. ambos muy nacionalistas y siempre están peleándose, pero al mismo tiempo se aman los ingleses y los franceses. Entonces, en 1796, Jenner descubre, entre comillas, la vacunación y unos años después se enfrentan en una batalla los ingleses y los franceses. Francia tenía un gran poderío militar en ese momento. Napoleón Bonaparte tenía la idea de controlar toda Europa. Los ingleses obviamente no estaban muy contentos con esa situación. Y Reino Unido establece, se asocia, forma una alianza con Austria, Rusia y Suecia y Francia con España. Se están peleando ahí los mares, la hegemonía en Europa, etc. y entonces el día 21 de octubre de 1805 ocurre la batalla de Trafalgar o Trafalgar Square, perdón, la batalla de Trafalgar y dirigida por Nelson, Horacio Nelson. Entonces, fíjense cómo todo está asociado a monumentos también, ya vimos el monumento a Mao, etc., el Instituto Jenner en honor a Jenner. Bueno, Nelson también tiene su columna de Nelson en Trafalgar Square en Londres. En 1805 ocurre esta batalla. Unos años después, la siguiente, por favor, la puedo pasar también con esto, ¿verdad? Sí, es con este, ¿verdad? Con este, con este, Ya, gracias. Esto ocurrió en 1805. En este contexto histórico, unos años después, en 1822, nace Louis Pasteur, la gloria de los franceses. Entonces, imagínense cómo se sienten los franceses y los ingleses, ¿no? Nosotros tenemos a Jenner, sí, pero nosotros tenemos a Pasteur. Bueno, Pasteur nació unos años después, le tocó nacer un poco años después, de la derrota de Francia en la batalla de Trafalgar. Y entonces, Louis Pasteur lo conocemos porque inventó, construyó, diseñó las vacunas contra el coleraviar, el antrax, la rabia. Si lo comparamos con 1796, para la época en la que él hizo esto, pues fueron años después. Entonces, en esa parte histórica, pues sí, tienen antecedentes los ingleses sobre los franceses. Este es Louis Pasteur. Y por supuesto, Louis Pasteur también tiene su instituto. Y entonces, esta es una vista de los edificios viejos del Instituto Pasteur y los edificios más nuevos del Instituto Pasteur. Está creciendo todo el tiempo. Bueno, el Instituto, bueno, aquí en esta parte hago un, 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 un pequeño cambio de tema. Espero que alcancen a ver, quedó muy, un poco borroso esto. Pero esta es, esta es una tabla tomada de esta referencia, más o menos reciente. Si quieren tomar la nota de esto, este, bueno. En esta tabla nos dan un recuento histórico desde, desde el siglo XVIII, los diferentes tipos de vacunas que se han creado hasta, hasta la última del 2013. Y lo que quiero hacer énfasis aquí es que aquí describen cuatro tipos de, de vacunas. Las vacunas vivas, atenuadas, vacunas de microorganismos muertos, proteínas purificadas o polisacáridos y las vacunas genéticamente modificadas. Esas serían las cuatro tipos principales de vacunas que hay como grupo. Están hechas con, con microorganismos que están causando la enfermedad o contra los que se quiere proteger, pero están vivos, pero están atenuados. Otra, otro tipo de vacunas, este, son los, los microorganismos que causan la enfermedad o contra los que se quiere proteger, pero estos están muertos, se pueden matar por calor, radiación, etcétera. Están muertos. Y yo les preguntaría a ustedes, qué diferencia habría entre estas y estas y por qué esperaríamos que una fuera más efectiva que otra. Y puesto que esto es un, este, va en, en los dos sentidos la discusión, quisiera que ustedes me dijeran qué ventajas tendrá una de estas sobre la otra, que estén vivos, atenuados o que estén muertos. Cualquiera de ustedes, por favor. La tecnología involucrada en el desarrollo, ¿no? Las únicas, las genéticamente modificadas probablemente se requieran instrumentaria y preparación más elevada que los de virus atenuados. Sí, sí, pero entre estas dos nada más, entre las que están vivas, atenuadas y las que están muertas. Ahorita vamos a los otros. ¿Sí? Creo que las que están vivas funcionan más como activante, creo que es que que causan una mayor respuesta inmune. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con su compañero? Lo que nos interesa aquí es que estos microorganismos pues tienen los determinantes antigénicos contra los que se va a montar la respuesta inmunológica y entonces cuando llega el patógeno ya tenemos respuesta inmune contra esos antígenos específicos para ese microorganismo. Entonces los tienen tanto los muertos como los atenuados, pero los atenuados están vivos, entonces ¿qué tipo de moléculas están produciendo estando vivos? Por ejemplo moléculas de secreción que no tendríamos en los muertos. En los muertos van a tener las moléculas de superficie, las moléculas constitutivas, pero van a carecer de las que está produciendo el microorganismo vivo. Entonces desde ese punto de vista pues estas las que están vivas atenuadas tienen esa ventaja, tienen todas las estructurales pero tienen además las que están produciendo. Pero ¿cuál es el problema? Que podrían revertirse o la atenuación podría no ser tan eficiente y entonces podría causar enfermedad, mientras que las muertas no tienen ese problema. ¿Y también en la privada podría haber una interacción entre esos organismos y la microbiota? Sí, 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 podría haber una comunicación entre estos, están produciendo diferentes cantidades y semeja más una infección natural que el organismo vivo. Entonces son ventajas adicionales de las vacunas vivas atenuadas. Y bueno, las otras, perdón, las otras son con componentes específicos de estos microorganismos y entonces ustedes pueden tomar las moléculas más inmunogénicas que confieren protección de estos microorganismos y entonces ustedes van diseñando estas moléculas. Y entonces si buscan en la literatura pues cada investigador tiene ahí sus preferencias y entonces dicen ESAT-6 es la mejor para tuberculosis. No, pero yo tengo otra mejor. Y seguramente ustedes han escuchado de los desarrollos de la vacuna contra la malaria del doctor Patarroyo donde utilizó péptidos de diferentes antígenos del microorganismo y los puso en diferentes secuencias. Entonces hay diseños de este tipo. No solo las proteínas sino además las mezclas de estos antígenos y también pueden ser péptidos, no toda la proteína sino péptidos específicos que confieran protección. Y las genéticamente modificadas como decía su compañero requieren más tecnología pero tienen la ventaja de que pueden producirse por ejemplo en mayor cantidad. En el ejemplo de la vacuna que están desarrollando o que van a producir ya entre Aventis y el Instituto Jenner pues ya tienen toda la tecnología entonces le cambian un poco al genoma del virus para producir las proteínas que van a proteger contra la enfermedad que en ese momento les interesa. Y bueno, tal vez no alcancen a ver todo esto pero aquí están pares de estas vacunas y una de ellas es el VSG la vacuna VSG la siguiente que está asociada no, perdón que está asociada al Instituto Paster en el Instituto Paster a principios del siglo XX estos dos investigadores Calmet y Guerin diseñaron una vacuna contra la tuberculosis que se llama VSG porque es el vacilo de Calmet y Gran y este año lo van a encontrar un poco antes un poco después dependiendo del autor en esta información hablaban del 21 pero en otros dicen 23 y bueno tiene que ver quizá con cuando se aplicó por primera vez en humanos y cuando ya estaba lista la vacuna pero la primera aplicación en humanos fue en 1921 y esta vacuna se trata de una cepa atenuada de Mycobacterium bovis lo cual nos lleva a otro concepto del desarrollo de vacunas no necesariamente tiene que ser el mismo patógeno puede ser un patógeno que tenga una composición antigénica parecida al microorganismo contra el cual se quiere inmunizar en este caso se trata no de Mycobacterium tuberculosis que es el agente causal de la tuberculosis sino una cepa atenuada de Mycobacterium bovis es una bacteria diferente con antigénicamente similar pero además fue atenuada y la primera aplicación de esta vacuna en humanos fue en 1921 y muchos años después hasta 1974 se incorporó en el programa de inmunización de la Organización Mundial de la Salud esto se había desarrollado en Francia y uno se pregunta bueno la empezaron a utilizar de inmediato en otros países por ejemplo en Inglaterra y la respuesta es no los ingleses trataban de desarrollar sus propias vacunas y en esta época los ingleses utilizaban otra cepa de Mycobacterium bovis que se llama Mycobacterium perdón otra especie de Mycobacterium microti entonces ellos estaban desarrollando una vacuna contra la tuberculosis pero no basada en la de los franceses sino la suya y utilizaron Mycobacterium microti y esa era su vacuna una cepa también atenuada de otra Mycobacteria microti en este caso pero en este caso pues si ganaron los franceses la vacuna que adoptó la Organización Mundial de la Salud fue la vacuna BSG desarrollada por estos investigadores en el Instituto Pasteur 1921 pero vean este boletín reciente de la Organización Mundial de la Salud que nos dice con respecto al BSG nos habla aquí que esta vacuna ha estado en existencia por más de 80 años y que es una de las vacunas más utilizadas en todo el mundo hasta ahí va todo perfecto pero luego nos dice que no previene la infección primaria y que no previene la reactivación de la infección latente pulmonar tiene efecto sobre bueno se utiliza en los programas nacionales de inmunización en los niños y es efectiva contra la meningitis eso es muy importante es efectiva contra la meningitis y contra la tuberculosis diseminada en los niños pero no previene las infecciones primarias no previene la reactivación de las infecciones pulmonares latentes y que por lo tanto el BSG tiene un impacto en la transmisión limitado después de 80 años y después de ser una de las vacunas más usadas en el mundo luego las interacciones biológicas entre micobacterio en tuberculosis y su hospedero es compleja y solo se entiende parcialmente entonces el mensaje de esto es que no solamente se trata de desarrollar vacunas que pueden ser muy buenas técnicamente etcétera pero hay que tomar en cuenta pues al hospedero y la interacción que se establece entre el hospedero y las vacunas es más complejo que desarrollar un antígeno con los adyuvantes adecuados y luego nos dice que hay numerosas investigaciones para nuevas vacunas experimentales entonces tenemos 80 años con esta vacuna y se siguen haciendo experimentos para buscar nuevas vacunas pero es poco probable que estas vacunas alguna de estas esté disponible pronto en los próximos años y todavía más que la pero por lo tanto o sea mientras como se van a tardar todavía algunos años en tener una vacuna más efectiva entonces en este momento lo que tenemos que hacer es hacer un uso óptimo de esta vacuna es lo único que tenemos entonces hay que seguirla usando de manera óptima y dentro hay muchos esfuerzos para desarrollar nuevas vacunas y uno de los que va quizá más adelantado es la vacuna que ha desarrollado el profesor Steve Stefan Kaufman en el Max Planck Institute aquí está el Instituto Max Planck Stefan Kaufman si ustedes van a su página y buscan es realmente pues uno de los líderes mundiales en tuberculosis tiene más de 900 publicaciones y ha desarrollado una vacuna está en desarrollo una vacuna y vean lo que él mismo dice esto es tomado de un boletín que él escribe y entonces se refiere a esta vacuna esta es una vacuna recombinante y ya vimos en la anterior diapositiva los tipos de vacunas y bueno una de ellas era la recombinante esta es una vacuna recombinante está basada en el VSG pero este VSG está modificado genéticamente es el VSG pero modificado genéticamente y lo que hace esta modificación es que la bacteria ahora produce la 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 salida que permite la salida de esta bacteria del VSG del fagosoma hacia el citoplasma uno de los problemas para desarrollar una vacuna contra la tuberculosis es que el vacilo entra a los fagosomas ustedes ya llevaron inmunología me decían sus compañeras entonces saben que las las bacterias llegan al fagosoma y normalmente se fusionan con los lisosomas se forma el fago lisosoma y esto permite la destrucción de las bacterias biológicamente una de las mecanismos de defensa de mi coacción tuberculosis es que impide la fusión entre el fagosoma y el lisosoma y la bacteria se replica dentro del fagosoma se replica dentro de la vacuola que se supone está este ha evolucionado como quieran llamarle para destruir a las bacterias entonces la bacteria vive muy feliz en un sitio donde supuestamente tendría que ser destruida entonces el desarrollo de esta vacuna permite que se exprese la listeriolisina perfora el fagosoma y entonces la bacteria puede salir al citoplasma y de esta manera se establecen otros mecanismos de presentación de antígeno etcétera y de inducción de una respuesta inmunológica que parece ser más efectiva entonces aquí describe la bacteria y entonces dice esta bacteria recombinante la hemos desarrollado en nuestro equipo en las últimas dos décadas tiene más de 20 años trabajando en esto ya les había comentado tiene más de 900 publicaciones y muchas de ellas son la prueba de que ya le pusimos la bacteriolisina si funciona si salió del alcitoplasma etcétera entonces imagínense hay 900 publicaciones muchas de ellas en este tema no todas son con esta línea de investigación luego lo que nos dice aquí es que esta vacuna ha entrado en una fase muy importante y la vacuna ya está tiene una licencia con este proyecto y se va se está haciendo en grandes cantidades en el instituto más grande para producción de vacunas que está en la India entonces ya se han completado estudios de fase 1 de fase 2 y está ya en fase 3 esta vacuna induce una protección mejorada sobre el bsg sin embargo el mecanismo responsable por la eficacia superior de esta vacuna recombinante con respecto al bsg todavía no se comprende lo cual está muy bien porque eso va a generar también más investigación y más publicaciones pero vean toda esta historia cuando empezamos con el bsg donde teníamos a Calmet y Garán el instituto Paster 80 años de vacuna 20 años con esta nueva vacuna y los mecanismos responsables por este efecto son todavía no muy bien entendidos ok por cierto Stefan Kaumann va a estar en México en un par de meses en el Congreso Nacional de Inmunología bien ok entonces en la última parte de esta presentación se refiere a vacunas y metabolismo y lo pongo así como pregunta porque todavía no sabemos si realmente se van a poder hacer vacunas basadas en el metabolismo queda como pregunta y esto es lo que se está desarrollando actualmente les puse esta esta imagen tomada de que es la que encontré tomada por ahí la había tachado aquí para no hacer propaganda pero bueno está tomada de una compañía farmacéutica no se ve bien ahí y en algunas presentaciones después de esta ponía esa imagen de Edward Monk ya saben cuál la del grito porque todos nos ponemos así cuando vemos algo como esto entonces pero esta vez no la puse porque ustedes saben más de bioquímica que esa otra que ese otro auditorio bien entonces hay vacunas y metabolismo ¿hay alguna relación entre lo que ya comentamos aquí los tipos de vacunas la protección con el metabolismo y queda como pregunta todavía bien ¿de dónde viene el metabolismo? ¿por qué le interesa el metabolismo? ¿y por qué la asociación entre metabolismo y vacunas? ¿por qué probablemente el metabolismo es importante para las vacunas? desde mi punto de vista el primer artículo esa es mi apreciación personal el primer artículo que nos habla de la relevancia del metabolismo en la respuesta inmunológica es este artículo del grupo de Craig Thompson en Estados Unidos desde luego anterior a esta fecha pues cuando se diseñaron los medios de cultivo para células pues había que tenía que llevar glucosa y tenía que llevar glutamina y aminoácidos esenciales etcétera ahí hay una parte de bioquímica hay una parte de metabolismo involucrado en la inmunología sin embargo hasta ahí llegaba en este artículo en este artículo el grupo de Craig Thompson lo que demostró fue que la señalización con CD28 regula el metabolismo de la glucosa si ustedes recuerdan sus cursos de inmunología recordarán que los linfocitos T se activan por el receptor o por el complejo del TCR es el reconocimiento antígeno específico el TCR más el CD3 etcétera y todo esto lleva a la señalización pero años después se vio que necesitábamos de coestimulación y lo que da la coestimulación entre otras moléculas es CD28 entonces este es el complejo TCR más el CD28 y lo que demostraron aquí es que cuando se activa con CD28 se regula el metabolismo de la glucosa entonces lo primero que vieron es que cuando se estimula simultáneamente con CD28 hay un incremento en la expresión de GLUT1 en la superficie de los linfocitos activados se expresa más transportador de glucosa entra más glucosa y también se incrementa la tasa de glicólisis entonces hay un incremento en GLUT1 y también si vemos aquí las condiciones experimentales que utilizaron tenemos a las células y están estimuladas sin nada o con anticuerpos irrelevantes están estimuladas solo con anticuerpos anti CD28 solo la coestimulación solo con CD3 que forma parte del complejo TCR o bien con la combinación de CD3 y CD28 o con CD3 y otro estímulo de proliferación celular que en este caso es interleucina 2 o con CD3 CD28 y un anticuerpo anti interleucina 2 para bloquear la interleucina 2 que se estuviera produciendo por la activación de las células T y lo que miden es la entrada de glucosa y la tasa glicolítica y entonces rápidamente ustedes ven aquí que con los anticuerpos control o de manera individual prácticamente no hay no hay consumo de glucosa no hay entrada de glucosa a la célula pero cuando las células son estimuladas de manera simultánea con CD3 y CD28 entra más glucosa y si nos pasamos para acá hay mayor glicólisis esto no tiene esto la interleucina 2 no funciona y si ponen el anticuerpo anti interleucina 2 tampoco tiene un efecto cuando ponen los dos y ponen la interleucina 2 no tiene un efecto entonces lo que está haciendo esto es el CD28 no la interleucina 2 CD28 es una molécula de coestimulación y un nuevo concepto que nos dice este artículo es que la coestimulación inmunológica es también una coestimulación metabólica exactamente tiene sentido y entonces esta es la nueva definición es un nuevo concepto la coestimulación inmunológica que los inmunólogos estábamos acostumbrados a ver como las vías de señalización y entonces si tenemos dos vías y hacemos estos esquemas donde tienen este AKT etcétera y al final dicen por eso se estimula mejor pero lo que nos está mostrando este trabajo es que la coestimulación inmunológica es también una coestimulación metabólica bien ese es el primer trabajo entonces después de este trabajo este empezó se incrementó la cantidad de artículos que nos hablaban de la relación entre metabolismo y respuesta inmunológica y esto nos lleva hasta este artículo del 2016 de estos tres investigadores Jeff Ratmel fue estudiante de Craig Thompson y está en el primer artículo que les mostré y Luke O'Neill trabaja en Irlanda y ha trabajado mucho sobre metabolismo entonces en este artículo de revisión se llama así una guía del inmunometabolismo para inmunólogos y entonces quiero hacer referencia a algún texto de ese artículo lo primero es que dice que la mayoría de los inmunólogos tienen una memoria muy distante de haber aprendido alguna vez bioquímica cuando eran estudiantes de la licenciatura y para muchos de esos estudiantes que después se hicieron inmunólogos esas vías metabólicas que mostramos ahí pues se veían como interesantes pero de poca aplicación práctica para los inmunólogos está bien ahí lo dejamos ahí en el libro pero pues no nos sirve para nuestro trabajo sin embargo el desarrollo el desarrollo de este tema de la inmunometabolismo dicen estos autores lo que hemos visto en los últimos cinco años o algo así es que ha habido una especie de redescubrimiento del metabolismo por parte de los inmunólogos y entonces esto ha llevado a la emergencia de un nuevo campo que se llama inmunometabolismo y por qué pasó esto y entonces ya empieza a ser toda una descripción de por qué pasó esto y describe las diferentes vías metabólicas este artículo es muy interesante si pueden consúltenlo pero entonces si este trabajo se publicó en el 16 y los autores nos están diciendo que el inmunometabolismo nació hace cinco años o algo así pues esto nos lleva al 2010 2011 y ya vimos que tenemos un trabajo del 2002 de Craig Thompson que asentó las bases de eso entonces el inmunometabolismo no tiene cinco o algo así es al menos desde el año 2000 o 2002 con este trabajo de Craig Thompson y 2010 2011 incluso nuestro propio laboratorio antes de que se inventara el inmunometabolismo en el 2010 2011 había estos trabajos estos son estudiantes los que están en rojo son estudiantes de laboratorio como decimos siempre los que hicieron el trabajo los estudiantes de laboratorio este trabajo es del 2003 y entonces aquí vemos que mi coactión tuberculosis la virulencia de tuberculosis correlaciona con la liberación de citocromo C en la mitocondria esto tiene que ver con el metabolismo entonces en el 2003 en el 2009 hay este otro artículo con el mismo autor donde la reorganización de las mitocondrias en la sinapsis inmunológica de las células NK es importante para el efecto citotóxico de las células NK otra vez metabolismo y estos dos ejemplos de trabajo de laboratorio con estos estudiantes cuando ya se había inventado el inmunometabolismo donde vemos un papel de las mitocondrias en el procesamiento y presentación de antígeno o los requerimientos metabólicos de los neutrófilos para producir las trampas extracelulares de neutrófilos que como ustedes habrán leído algunos autores sostienen que estas pueden tener un efecto antibactericida y otros dicen que su función es atrapar a las bacterias y prevenir que se diseminen y vayan a infectar a otras células probablemente estas trampas extracelulares si son eficientes para destruir algunas bacterias no todas pero si son muy eficientes en atrapar bacterias o virus e impiden la diseminación de la infección les quiero mostrar rápidamente unos resultados de este trabajo para que entendamos por qué el metabolismo es importante para la función inmunológica lo que estamos viendo aquí es la liberación de trampas extracelulares si ustedes ven los neutrófilos marcados con algún colorante que marque núcleo Hedge por ejemplo van a ver los típicos células redonditas con sus núcleos multilobulados cuando estas células son estimuladas en poco tiempo algo así como 3 horas liberan todo el contenido nuclear y entonces lo ven fuera de la célula y ya no ven los núcleos bien definidos sino ven todo esto que es DNA que ha salido de las células entonces nos preguntamos si en este proceso interfiere el metabolismo y cómo está el metabolismo de la glucosa etcétera entonces aquí está primero el sistema comprobar que tenemos que si son NETS por la tensión aquí de algunas moléculas que se sabe que están asociadas a las NETS y aquí tenemos microscopía electrónica de transmisión perdón de barrido entonces aquí lo que estamos viendo es tenemos aquí diferentes medios de cultivo medios que contienen glucosa y glutamina medios que contienen glucosa pero no glutamina que contienen glucosa y no glutamina glutamina pero no glucosa y otros que no tienen ni glucosa ni glutamina estimulamos a las células y vimos cómo formaban aquí las NETS entonces lo que vemos aquí es que si tienen todo pues producen muy bien las NETS si les falta glutamina siguen produciendo NETS si les falta glucosa se producen también pero pero si no tienen ni glucosa ni glutamina no hay gran diferencia aquí pero vean como aquí casi no hay núcleos aquí hay un poco menos y lo que observamos es que se descondensa la cromatina pero no alcanzan a liberar las NETS entonces aquí está este ejemplo aquí está la cantidad de NETS que se producen cuando tienen las dos cuando falta la glutamina cuando falta la glucosa y cuando faltan las dos entonces hay una diferencia significativa en el número de trampas extracelulares o en la cantidad de trampas extracelulares que se producen la glucosa es importante y lo que observamos es que bueno hay un incremento no está mostrado aquí pero hay un incremento inmediato en la expresión de receptores o transportadores de glucosa hay un aumento en la tasa glicolítica también y en ausencia de glucosa el DNA del núcleo se descondensa pero no se liberan las trampas entonces parecía que teníamos dos etapas de la formación de las NETS una que depende de glucosa que es la descondensación de la cromatina y otra donde se libera entonces para confirmar eso lo que hicimos aquí fue tener este sistema donde quitamos glucosa y glutamina activamos a las células y vean como se ha descondensado la cromatina no se ven estos núcleos muy trilobulados muy claros sino que está en toda la célula pero no hay DNA fuera de las células y entonces lo que hicimos fue adicionar glucosa después de estas tres horas de activación y vean como empiezan a liberarse las trampas en solo dos minutos y a los diez minutos ya tenemos más trampas extracelulares entonces con este trabajo demostramos que la liberación de trampas extracelulares lo podemos dividir en dos segmentos la primera no depende de glucosa en ausencia de glucosa se descondensa la cromatina pero la liberación de las trampas requiere la entrada de glucosa y el incremento en la tasa glicolítica entonces parece que el metabolismo es importante para la función de estas células bien hay una serie de trabajos que tal vez sea mejor verlos en revisiones que leer todos los artículos y entonces aquí solo les muestro cómo la glicólisis participa en algunos mecanismos efectores por ejemplo se requiere la glicólisis para la activación de macrófagos tipo M1 se requiere la glicólisis para las células T reguladoras para la producción de interleucina 1 beta macrófagos para la actividad funcional de las células NK y hay otras vías metabólicas que son importantes para otros para otras funciones de la respuesta inmunológica estos trabajos vienen en diferentes artículos pero son de estos autores todos más o menos recientes entonces aquí por ejemplo vemos que la síntesis de ácidos grasos si tenemos síntesis de ácidos grasos o si tenemos oxidación de ácidos grasos nos va a dar una función diferente por ejemplo para la síntesis de ácidos grasos es más importante como en la respuesta inmune que conduce a la inflamación mientras que la oxidación de ácidos grasos tiene que ver con fenómenos de tolerancia de memoria y de sobrevida de las células entonces dependiendo de si las células metabólicamente están más en esta fase que en esta la función de las células es diferente entonces hay una fuerte asociación entre metabolismo tipo de metabolismo en qué momento etcétera para mecanismos efectuarios de la respuesta inmunológica este trabajo de los mismos autores nos muestra aquí que los fenómenos de hipoxia por ejemplo aquí durante la hipoxia se activa este factor de transcripción el GIF1 alfa y esto incrementa la glicólisis etcétera y esto tiene que ver con macrófagos M1 y vean lo que pasa con los M2 los M2 ocurren cuando hay normoxia y aquí la vía de bioquímica que está activada es el ciclo de los ácidos tercarboxíricos y la fosforilación oxidativa entonces los macrófagos recuerden que estos son inflamatorios y estos son más de mecanismos de regeneración de tejidos o de disminución de la respuesta inmunológica bueno estas dos diferentes funciones están asociadas con diferentes vías de señalización perdón vías metabólicas bien Luke O'Neill ha trabajado mucho en los diferentes componentes del ciclo de Krebs y sus efectos sobre la respuesta inmunológica entonces en esta revisión que es del 2016 este diagrama está en este artículo que les mostré donde hablan del inmunometabolismo o de la bioquímica para inmunólogos aquí viene este diagrama y nos muestra que los macrófagos M2 tienen un ciclo de Krebs intacto esta es funcional todo el tiempo está funcionando este ciclo de Krebs pero en los macrófagos M1 perdón encontró que se rompe dice él en algunos de estos pasos y entonces si se rompe aquí porque esta enzima deja de funcionar se acumula citrato en lugar de que el citrato pase al faceto grutarato se queda en esta parte y entonces se acumula citrato dentro de la célula o puede haber un corte a nivel de la succinato de citrogenasa y se acumula succinato ahora si estas células acumulan citrato o acumulan succinato va a conferir una nueva función biológica en el caso del succinato una de las de los elementos que primero encontró Lucon y en su laboratorio fue que esto conduce a un incremento en la producción de interleucina 1 beta entonces la producción de citocinas está relacionada en macrófagos con la acumulación de succinato en la célula ciclo de Krebs respuesta inmune en el citrato aquí cuando está roto en este hay acumulación de citrato y esto dirige la síntesis de ácidos grasos y de manera importante la producción de itaconato y el itaconato tiene un efecto antibacteriano entonces una molécula que deriva del ciclo de Krebs o una desviación del ciclo de Krebs a partir de citrato se produce el itaconato y tiene un efecto bactericida entonces ahora se habla de que las enzimas o los 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 substratos metabólicos en el ciclo de Krebs tienen actividad dual funcionan como metabolitos pero también funcionan como reguladores de la respuesta inmunológica entonces vean lo que hace el succinato este artículo es del 2016 y está muy bien y nos presentaba un rompimiento a este nivel y un rompimiento a este nivel pero aquí le tuvimos que adicionar nosotros un otro 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 lugar donde se rompe el ciclo de Krebs que conduce a la acumulación de fumarato y esto es porque en este año el grupo de Mihai Netea observó que en la inducción de Inat Immune Training o entrenamiento de los macrófagos se acumula fumarato y brevemente ustedes recordarán que este sistema el entrenamiento inmunológico se refiere a la memoria en la respuesta inmune innata no hace mucho pensábamos que la memoria es un atributo nada más de la respuesta inmune adaptativa decíamos que los macrófagos no tienen memoria sin embargo ya había observaciones de que si ustedes infectan macrófagos con BCG y después de un tiempo lo retan con LPS la producción de citocinas es mucho más rápida y más intensa que si lo vieran por si vieran un producto bacteriano o un microorganismo por primera vez es decir tienen una memoria que no es tan específica como la de la respuesta inmune adaptativa pero hay una memoria y es muy interesante que esta memoria se da aunque lo que vieron aquí y lo que están viendo aquí sean diferentes entonces es muy interesante había observaciones pero en este trabajo lo que lo que demostraron el grupo NTA y muy interesado en el metabolismo fue y en la epigenética es bueno cuáles son los mecanismos que están haciendo este training ya sabemos que ponemos BCG dejamos descansar a las células le ponemos LS hay más producción de interleucina 1 beta o TNF alfa cuál es el mecanismo entonces hicieron análisis de los diferentes metabolitos y encontraron que había una acumulación de fumarato vieron que había una una alteración aquí en la en la fumarato hidrolasa y hay acumulación de fumarato y lo que es más interesante es que el fumarato por sí mismo es capaz de inducir training tomaron macrófagos o monocitos los incubaron con fumarato durante 24 horas quitaron el fumarato y dejaron a las células descansar 5 o 7 días los retaron con LPS y se produce más interferón más interleucina 1 beta que cuando que las que no tienen fumarato y esto tiene el mismo este el mismo programa o la misma cinética que el el entrenamiento inmunológico con con BCG o con productos de levaduras como beta-glicano y lo más importante o algo también muy interesante es que el el panorama el mapa epigenético lo que llaman el epigenetic landscape es muy parecido al que induce el BCG o al que induce el beta-glucano y al que induce el fumarato entonces un metabolito del ciclo de Krebs se acumula cuando hay training pero el fumarato por sí mismo induce training y y de forma epigenética se parece mucho a lo que hacen otros antígenos entonces otra vez metabolitos del ciclo de Krebs tienen un efecto en la respuesta inmunológica el fumarato por sí mismo induce training bien en este contexto eh que hacen estos que hacen estos diferentes eh metabolitos y aquí eh tomé rápidamente algún algún este algunas cosas que consideren importantes o más relevantes de un artículo que ahorita les muestro eh el lactato aumenta la diferencia en su celular suprime la proliferación de células T reduce la capacidad citotóxica el lactato tiene un efecto inhibitorio el citrato es exportado de la mitocondria al citosol se convierte a acetilcoenzima A pero luego este acetilcoenzima A es importante para la acetilación de histonas es decir es importante para eh la regulación epigenética el itaconato es uno de los metabolitos producidos en mayor cantidad en los macrófagos activados regula los niveles de succinato regula la respiración mitocondrial y la producción de citocinas inflamatorias el succinato se acumula también en el citoplasma de monocitos en células dendríticas cuando son estimuladas con el EPS produce reactivos interminados del oxígeno mitocondriales estabiliza HIV y participa en la producción de interlocidum no beta el fumarato tiene capacidad bactericida bacteriostática es inmunomodulador es antioxidante se acumula en los macrófagos durante el training y este induce cambios epigenéticos todos estos son metabolitos del ciclo de Krebs entonces ya el grupo de NETEA nos mostró que el fumarato induce training y utilizando esa información ahora nosotros quisimos ver bueno qué pasa a nivel de las mitocondrias entonces este es un trabajo que está casi terminado que le llamamos la firma mitocondrial del training inmuncido por fumarato hemos visto la dinámica mitocondrial como las mitocondrias se fusionan y se fisionan cuando son estimuladas con fumarato pero también hemos visto a nivel ultraestructural qué pasa con las mitocondrias recuerden que hay una estrecha relación entre la estructura mitocondrial y la función mitocondrial ustedes ya han visto en sus cursos de bioquímica etcétera que cómo están arregladas las criptas mitocondriales tiene que ver con la capacidad respiratoria y demás entonces lo que vimos aquí es que las células estas mitocondrias se fusionan más entre ellas y esto analizado por estos diferentes parámetros que se han descrito así como perímetro diámetro redondez factor forma circularidad etcétera estas células son más alargadas y tienen formas más heterogéneas que las de las células control y a nivel de las crestas mitocondriales hay un aquí algo muy interesante que se llama el ángulo de incidencia de las crestas y esto tiene que ver con la capacidad respiratoria esto es que las crestas están más cerca se forman más fácilmente los complejos respiratorios y esto tiene que ver con el metabolismo de la mitocondria todo esto es inducido por el fumarato y lo que nos interesa en este momento es cuál es la participación de las mitocondrias en la etapa de inducción del training inmunológico con fumarato específicamente estos dos estudiantes angélica y bruno están trabajando en esto y angélica está terminando de hacer esto que estamos viendo aquí para fumarato pero con los otros metabolitos succinato lactato etcétera entonces hasta ahora hemos hablado de metabolitos de las células eucariontes de metabolitos del ciclo de crepes pero ah bueno antes de esto entonces este trabajo ahora continúa porque hemos propuesto que pueda haber una reprogramación metabólica en la piel en el sitio donde se va a inocular la vacuna de tuberculosis entonces no sé si se alcanza a ver aquí esto lo copiamos de la página de Validate Validate es una una agrupación una red de investigación a nivel mundial que está asociada con el instituto Jenner y con la universidad de Oxford y estos investigadores propusimos que podíamos hacer una reprogramación metabólica para mejorar la eficiencia del BSG y entonces lo que estamos diciendo aquí parece anatema si consideramos lo que nos viene diciendo hace 20 años Stephen Kaufman él está desarrollando una vacuna basada en una mejor vacuna porque tiene la 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 listeriolisina es decir parecería que el el camino que hay que seguir es desarrollar una mejor vacuna desarrollar un mejor BCG o una mejor vacuna y lo que estamos diciendo aquí es que lo que nosotros nosotros proponemos bueno estoy tratando de buscar bueno está por aquí pero lo que decimos en esa propuesta es que el BCG funciona perfecto BCG es una excelente vacuna BCG contiene muchas de las moléculas que pueden ser protectoras tiene sus propios adyuvantes eso es importante la 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 por ejemplo muramil dipéptido que es un potente adyuvante entonces lo que decimos aquí BCG es una excelente vacuna olvídense de hacer nuevos BCG o nuevas vacunas BCG es muy buena vacuna lo que pasa es que hemos fallado de poner la vacuna en el microambiente metabólico que permita una mejor inducción de la respuesta inmunológica esa es la propuesta del trabajo entonces lo que queremos hacer es modificar metabólicamente el sitio en el que vamos a inocular BCG y ese proyecto está apoyado por Validate con estos investigadores la profesora Heysel Dockrell este Bárbara Kornsteiner y el doctor Smith ok bueno les comentaba que hemos hablado aquí ya casi termino de metabolitos de las células metabolitos del ciclo de Krebs pero qué pasa con los metabolitos de origen bacteriano alguien comentaba por ahí de la microflora intestinal mencionabas bueno pues butirato y propionato son algunos de los metabolitos que genera la flora intestinal y tienen también funciones importantes en la respuesta inmunológica el butirato por ejemplo disminuye la expresión de moléculas de coestimulación interfiere con la maduración o la reprogramación metabólica y la secreción de interleucina 2 es 6 óxido nítrico en monocitos tiene que ver con la translocación al núcleo de este factor de transcripción en FKB el propionato inhibe la secreción de interleucina 2 en células dentétricas que han sido estimuladas con LPS tiene efectos sobre lipositos t citotóxicos etcétera entonces además de los metabolitos del ciclo de Krebs metabolitos propios de la microbiota tienen que ver con regulación de la respuesta inmunológica y esto nos lleva a que para hablar de vacunas no solamente tenemos que hablar del sistema inmunológico tenemos que hablar del sistema inmune y el metabolismo el inmunometabolismo pero también hay que considerar otros metabolitos los que vienen de la microflora intestinal y como la microflora intestinal también se comunica con estos dos pero si ya estamos en esto ya tenemos tres tres dominios biológicos aquí pues vemos que el ciclo circadiano también es importante las citocinas las moléculas de coestimulación la capacidad quimiotáctica de las células la función de las células depende de en qué momento del día se encuentran hay variaciones a lo largo de un día el ciclo circadiano y hay mucha investigación al respecto cuando ustedes analizan la literatura van a ver que hay muchos artículos que mencionan el sistema inmunológico y el metabolismo por ejemplo en ese artículo de Luke O'Neill y Jeffrey Redmel hablan del inmunometabolismo están en esto pero van a encontrar algunos que dicen bueno hay una relación entre el sistema inmunológico y el ciclo circadiano y otros que dicen el metabolismo y el ciclo circadiano y otros este con este etcétera algunos se atreven a hacer pues con tres de estos pero en realidad si buscan en la literatura pues hay relación y comunicación constante entre estos cuatro dominios biológicos y si le buscan un poquito más van a ver que las mitocondrias parecería que están coordinando la comunicación entre todas estas y esto que les estoy comentando aquí está descrito está analizado hemos buscado las referencias bibliográficas y tratando de demostrar que la mitocondria es importante en la comunicación en esto así está en este artículo que se publicó este mes en el Frontier Cincelland Mental Biology que tiene este nombre y el proyecto que realizamos ahora en el laboratorio tiene que ver con esto este es el interés del laboratorio en este momento la mitocondria está en el centro de la comunicación entre estos cuatro dominios biológicos esto está financiado por el CONACID y por VALIDATE que está asociado al Medical Research Council de Inglaterra y Bruno va a ir a Inglaterra a continuar este trabajo como estudiante de doctorado entonces los invito a que si alguno de ustedes se interesa por hacer un posgrado en inmunología el Politécnico Ciencias Biológicas tiene un posgrado en inmunología y si van al posgrado eso está perfecto sería muy bien que alguno de ustedes pueda estudiar una maestría doctorado en posgrado en inmunología pero si vienen al laboratorio pues yo estaría mucho más contento que si se van nada más al programa entonces estos son mis datos de contacto muchas gracias por la invitación muchas gracias a ustedes por su paciencia y es todo y estamos abiertos a preguntas en el artículo que enviaron para la discusión de los efectos no específicos hablaban que la mayoría de los ensayos clínicos así en grandes más que se han hecho no traen evidencias muy fuertes de los efectos no específicos ¿qué es por esta vacuna BCG que se ocupa ahora como es el modelo actual y cree que estas nuevas propuestas de un microambiente metabólico diferenciado ¿aumentarían estas estadísticas de efectos no específicos así en pruebas no grandes si bueno esto del Inapt Immune Training se basó primero en observaciones vieron que por ejemplo los pacientes bueno las personas que son inmunizadas con BCG se protegen de otras enfermedades no relacionadas con micobacteria los indicios fueron primero epidemiológicos están vacunados con BCG y se protegen de otras enfermedades que no son micobacteria en tuberculosis entonces hay un efecto inespecífico ya cuando lo estudiaron más a fondo con modelos animales y modelos in vitro lo que observan es que hay entrenamiento inmunológico memoria entonces si nosotros vamos a activar la respuesta inmune innata vamos a tener efectos inespecíficos que no solo nos van a proteger contra la vacuna de origen sino contra otras enfermedades si claro si este hablé con sus compañeros en estos días y entonces me decía que después discuten los artículos a mí yo preferiría que discutieramos yo quiero que ustedes me digan ahora es la para mí la retroalimentación que opinan el futuro va hacia donde va el futuro de las vacunas como quiero saber como lo ven ustedes y yo preferiría no estar en la discusión del artículo me interesa más su opinión hacia donde piensan ustedes que va el desarrollo de las vacunas los programas de vacunación etcétera del ambiente que veíamos de caos un proceso técnico más cuidadoso detallado esto se ve que es mucho más general sobre la media de preparación de la vacuna que realmente un cambio directo del vacío mucho más viable yo lo veo al menos como pues todos estos tienen una inclinación mundial global es mucho más sencillo en cuanto a economía que es más barato hacerlo que es más sencilla más accesible que los de Kaumann que es muy muy preciso si alguna otra opinión pero a ver es que mi compañero dice que en Kaumann se ve algo más sencillo no más complejo no si lo de la situación metabólica sería más sencillo yo lo veo más complejo la regulación metabólica si se ve algo más complejo y le veo obviamente se ve un es un área por 20 dólares pero lo veo a un futuro muy lejano probablemente ya lleva 20 años y tiene una vacuna en fase 3 en el sitio donde se va a inocular la vacuna esa es la idea ya está ya está en fase 3 para llegar a un nivel así como biogal sobre todo en la salud poder instalar tipos de vacunas así a nivel global no resulta un poco costoso a lo mejor sería más económico desarrollar una vacuna claro claro sí 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 claro sí sí a desarrollar, te dirías más por la vacuna que... Para efecto inmediato. Sí, 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 para efecto inmediato, claro. Para investigación a futuro, la población metabólica... O la otra, ¿no? Porque Stephen Cawman tiene este BSG con esta modificación, pero a lo largo de estos 20 años piensan, bueno, ¿qué pasa si además le ponemos citocinas proinflamatorias? Que la bacteria esté expresando esto y entonces lo han hecho. Y entonces han encontrado, no, le ponemos quimiocinas para que atraiga otras células al sitio de inoculación y ven, pues no, no tuvo tanto efecto. Entonces, no solamente es esto, sino que este BSG se está modificando en diferentes vacunas y la que está en fase 3 es la que tiene esta modificación que está expresando la listeriolisina. Pero tienen otros desarrollos, no es el único. O conjunto. O conjunto, sí, sí, sí. De hecho, bueno, obviamente me gusta esta discusión porque en efecto no es nada sencillo, ¿no? Para este proyecto nos dijeron, este, es muy riesgoso, el proyecto es muy riesgoso, pero pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Este, y en efecto es muy riesgoso porque cómo lo vamos a modificar, con qué, por cuánto tiempo, qué efectos colaterales va a tener. Entonces, no, no es, no es sencillo. Pero como tema es interesante, se podrá modificar in situ, el sitio de inoculación de una vacuna y queda ahí como pregunta. Ajá. Y bueno, y obviamente esperamos que la vacuna de Kauffman funcione y resuelva el problema de la tuberculosis, ¿no? Está ya en fase 3. ¿Cuáles son las propuestas que tienen para comunicar? Sí, estamos empezando con esto. Entonces, de los metabolitos que ya comentamos, estamos viendo primero qué efecto tienen sobre las células, en cultivos celulares. Después viene una fase donde se van a inyectar en el coaginete plantar de ratoncitos y entonces ver infiltrados celulares, expresión de moléculas de activación, etcétera. Después vendría qué pasa con, 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 por ejemplo, hipercesividad retardada, DTH, donde estimulamos con BCG en presencia de diferentes metabolitos y después de un tiempo retamos con PPD para ver el DTH. Entonces, esto nos va a dar una idea de qué tan eficiente fue el priming BCG más metabolito. Y en algún momento tendríamos que llegar a la inmunización con BCG, con estos antígenos y probar en los modelos de infección con mi carácter de tuberculosis. Por ejemplo, con el modelo del doctor Rogelio Hernández Pando, de nutrición. Que ya hablamos con él al respecto. Nosotros en el área de oncología y en el cáncer, la terapia está en el mundo y lo que ha, las últimas investigaciones, habla de prescripción del metabolismo y menciona que cuando al paciente se le hace un ayuno con la morada, que genera el inicio en la terapia, tiene una respuesta mejor. Claro, claro. Aquí estamos hablando que la terapia en el antígeno es un antígeno. Sí. Sí. ¿El antígeno de qué manera estaría promoviendo que se active y genera el Sí. Complicado, ¿no? En este momento. Y además del metabolismo y de condiciones de ayuno o no, se ha visto también que dependiendo de la hora del día donde se administra un antígeno, tiene un mejor efecto inductor de la respuesta inmune o no. Entonces, hay que tomar en cuenta el metabolismo y también este, el ciclo circadiano. Sí. No sé ahora por qué después del ejercicio se mejora, pero probablemente no sea por la, o sea, tú pensarías, bueno, están consumiendo la glucosa, entonces tienen menos glucosa porque hay un mejor efecto, pero también tendrías que considerar que durante el ejercicio se están generando betendorfinas, otros metabolitos, lactato, por ejemplo, que aunque vimos que tiene efectos supresores, no sabemos exactamente qué está haciendo ese lactato en ese momento, este, de manera sistémica. Entonces, no está fácil, no es nada sencillo, ¿no? Y coincido contigo que parece incluso más complejo que tener una vacuna con una modificación muy, muy específica. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? Sí, sí, sí. Este, que como comentamos ahí, después de 20 años de investigación y fase 3, todavía no sabemos muy bien por qué tiene un mejor efecto, ¿no? Y así en todo esto. Tú sabes que el ATP también estimula células, que hay receptores extracelulares, bueno, receptores de membrana celular para el ATP, ¿no? Entonces, no solamente es este, como nos decían los maestros de bioquímica, ¿no? Este, la moneda energética de la célula. Tiene muchas otras funciones. De señalización, por ejemplo. ¿Algún otro comentario? Y lean los artículos, ¿no? Y discútanlos. Creo que tienen ese ejercicio, ¿no? Para posterior, pero yo estaba más interesado en escuchar a tus compañeros que discuten el artículo. Leanlo. Bueno, ¿hay algún comentario o que han leído ustedes que pudieran comentar con todos nosotros? Creo que si no hay comentario es porque el tema es bastante reciente, es muy novedoso. Y a lo mejor el tema sí es algo, es algo novedoso, que era como tres meses que comencé a leer sobre el metabolismo, que es también, que se me hace bastante interesante. Son áreas que tienen que relacionar, el metabolismo, la regulación, y cómo es que afecta el metabolismo. Es, a lo mejor, en algunos años, pero integrado. Y dar explicaciones a lo más complejo. ¿Todos son estudiantes de biología? Sí. Sí, sí. Si a alguno de ustedes le interesa la tecnología, más allá del curso, aquí hay una opción, el programa de posgrado. ¿Servicio social? Sí, servicio social, tesis de licenciatura, y de preferencia, maestría y doctorado. Bueno, pues muchísimas gracias. Aplausos. Le damos una constancia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, como mencionaba, pues sabemos que inmunología es una aplicativa, entonces justo la idea de formar la sección y de empezar con seminarios es justo para motivar a los estudiantes a que se acercan a este campo de inmunología, que es muy abierto y continuamente está cambiando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.